Final de la tregua entre los dos candidatos estadounidenses tras el paso de la tormenta Sandy. Mitt Romney y Barack Obama han vuelto a lanzarse ataques mutuos en la campaña electoral. Ambos han centrado sus intervenciones en los ocho estados clave. Hasta el sábado Romney visitará Wisconsin, Ohio, Iowa, Colorado y New Hampshire, donde el lunes cerrará su campaña. Ayer estuvo a Virginia. ¿Querríais cuatro años más con 23 millones de personas buscando un buen trabajo? ¿Querríais cuatro años más con las ganancias en declive y los impuestos aumentando? ¿Querríais cuatro años más con un déficit de un billón cada año? Barack Obama recibió ayer el apoyo de Mike Bloomberg, el alcalde de Nueva York. A última hora del día se trasladó a Ohio después de haber estado en Wisconsin, Nevada y Colorado, donde recordó quién puede solucionar los problemas que padece el país. Sabemos qué es lo que va a ayudar a la clase media, sabemos qué va a aumentar el empleo, sabemos qué va a reducir el déficit y dejadme que os diga que no es lo que el gobernador Romney ofrece. El candidato demócrata estará en Ohio todos los días que restan de campaña. Además en su agenda hay otros dos viajes a Wisconsin y Iowa. El lunes cerrará su campaña en este último estado en un acto en el que tocará Bruce Springsteen.